Buenas tardes para todos, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con el tema que de alguna manera está más sobre la mesa, fue algo que, una decisión que se rataficó ayer en la mesa coordinadora de Ciudadanos y es el no regreso de Talvi a lo que es la política. Vamos a ver si con estas declaraciones de Talvi de ayer la cosa queda así, o si por el contrario habrá algunos dirigentes de sectores que militarán por su regreso como sea. Vamos a ver, además nos está acompañando el diputado Pepa Asqué para poder profundizar en este tema, en el futuro del Partido Colorado y algunas otras cosas de actualidad. Repasemos la información primero. El ex canciller Ernesto Talvi, que en su momento fuera líder y candidato a la presidencia por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, manifestó a dicho sector que no volverá a la política activa. Así lo expresaron en rueda de prensa los dirigentes más visibles del sector, entre los que está el senador Ope Pasqué. Ayer hubo una reunión de dirigentes de Ciudadanos que esperaban una definición de Talvi, ya que en los últimos días había instalado cierta expectativa en algunos dirigentes de que el ex canciller pudiera regresar. Además, dirigentes del sector manifestaron que militarían por su vuelta. Talvi, que no fue a la reunión, manifestó a sus correligionarios otra vez de manera clara, precisa, sin ambigüedades de ningún tipo que no volverá, contó Pasqué. La mesa coordinadora de Ciudadanos expresó que ha recibido una comunicación de Talvi, ratificando en todos sus términos la carta de renuncia a la actividad política difundida en el pasado mes de julio. Ciudadanos expresa su voluntad de seguir actuando como sector mayoritario del Partido Colorado, dando cumplimiento a los compromisos asumidos con sus votantes y ratifica al ministro Adrián Peña como coordinador general, añade el comunicado. Bueno, muy bienvenido, Pepasqué. Gracias por estar aquí, diputado. Bueno, lo comentábamos hace instantes nada más. Más allá de toda esta información que ya es pública y demás, que se sabía ya de antes, ¿no? Simplemente faltaba la ratificación. Aún así, hay dirigentes que hoy, en este momento, están militando por el regreso de Talvi. ¿Cómo lo analiza esto? Bueno, después de la comunicación de Talvi de ayer, que alguien insista hoy con el tema, a mí me resulta incomprensible, así que no podría explicarlo. Creo que el mensaje de Ernesto de ayer fue muy claro. Para nosotros no fue una sorpresa, porque después de lo que había dicho en julio, era de esperar una ratificación como la de ayer. Pero de cualquier manera, yo creo que disipa cualquier incertidumbre que pudiera haber. A Ciudadanos le estaba haciendo mucho mal que existiera esa incertidumbre. La incertidumbre en sí misma. Claro, que se dijera, bueno, pero puede volver, no se sabe qué esperar, porque estamos trabajando para que vuelva, vamos a ver qué pasa. Digo, eso genera una, digamos, una situación de duda que hace que todo lo que haga el sector se vea como, bueno, provisorio, como revisable, como vaya a saber qué pasa mañana. Claro. Y sobre esa base no se puede trabajar. Necesitábamos despejar la incertidumbre y fue por eso que invitamos a Ernesto a ir ayer a la reunión de la mesa ejecutiva provisoria. Ernesto dijo, creo que razonablemente, que no tenía sentido ir allí porque él iba a repetir lo mismo que ya había dicho en julio, que ratificaba en todos sus términos. Y bueno, creo que eso da por cerrado el episodio. Así lo entendimos nosotros. No hubo ninguna diferencia en el seno de la mesa ejecutiva. Somos como 20. Creo que tampoco había margen para tener diferencia alguna. Lo que cabe es tomar nota del hecho y ratificar nuestro trabajo político y ratificarlo a Adrián Peña como Coordinador General de Ciudadanos para expresar claramente en una figura, en una persona, la continuidad del sector. Bien. Yo recuerdo haber dicho, Talvi, creo que en su momento le resultaba muy difícil ser ministro y a su vez poder, como líder, además de un sector como la coalición, dentro de la coalición, era difícil poder negociar a nivel de igualdad, ¿no?, con los demás integrantes de la coalición. ¿Cree que será lo mismo que le va a pasar a Peña? Bueno, esperamos que no. Peña no es nuevo en política, Ernesto Talvi sí lo era. Peña empezó, como él gusta recordarlo, repartiendo listas en San Bautista cuando tenía 15 años. Como empezamos todos, no en San Bautista, pero repartiendo listas muy jóvenes, los que estamos en esto. Y bueno, tiene ya una experiencia y un traqueteo que yo creo que lo va a habilitar para sortear las dificultades que siempre hay. Cuando se juega en primera división, se es ministro, bueno, es natural que se encuentren dificultades. Yo no tengo duda de que podrá superarlas. Bien. ¿Cómo ve hoy y el futuro inmediato? Cuando digo inmediato, digo, en esta administración y en las próximas elecciones, del Partido Colorado. El Partido Colorado forma parte de la coalición de gobierno. Está representado por ministros en el gabinete, legisladores en el parlamento, directores en las empresas públicas y otros organismos, como los del 220, por ejemplo. Ya tiene una presencia activa en una coalición de gobierno que tiene una gran tarea por delante y cuatro años de gestión por desarrollar. Yo creo que si al gobierno le va bien, a los que integran la coalición les puede ir bien electoralmente. Si al gobierno le va mal, va a ser muy difícil que a cualquiera de los integrantes de la coalición le vaya bien. Así que yo creo que nuestro destino político está asociado al de la coalición de gobierno y tenemos que trabajar con ese concepto bien claramente establecido. Y creo que estamos haciendo eso. En este año que está por terminar... Pero siempre socios... Quiero decir, nunca no... Otrora el Partido Colorado se bastaba a sí mismo, ¿no? Recordemos nada más en el 99 el porcentaje de votación para lo que es la votación, si uno piensa solo en el Partido Colorado en las últimas. Entonces, ¿tiene la proyección de volver a crecer lo que supondría además definir liderazgos otra vez? Por supuesto que siempre aspiramos a crecer, todo partido político aspira a crecer. Pero le recuerdo que ningún partido político de los que integran la coalición de gobierno, ni el Partido Nacional, ni ningún otro, no puede pensar en ganar por sí solo una elección. El Frente Amplio tuvo la vez pasada más del 40% de los votos, ninguno de los partidos integrantes de la coalición se acerca a esa cifra, de manera que la coalición es necesaria para que haya realmente contienda electoral. Estamos todos en ese sentido, equiparados en ese plano. Y nosotros nos vemos trabajando en esa coalición con la aspiración legítima y renunciable de que en la próxima elección el que pase a la segunda vuelta salga del Partido Colorado. ¿Me dices? La idea. Y para llegar a eso, en realidad hice la pregunta anterior. Los perfilismos dentro del partido, ¿no? Sin Talvi, ahora pareciera que, incluso creo que Sanguinetti está hablando como buena cosa que regresara a Bordaberri. ¿Usted cómo analiza ese complejo? Primero, creo que estamos muy lejos de la hora electoral. Creo que sería equivocado hacer ahora cálculos electorales. Lo que hay que hacer ahora es trabajar para que esta gestión del gobierno salga bien. Nosotros estamos en eso. Si esto sale bien, las figuras que están actuando en el plano ejecutivo se van a destacar. Y hay figuras importantes de ciudadanos. Tenemos al primer ministro de Ambiente del Uruguay, y es Adrián Peña, nuestro compañero, nuestro coordinador general. Y quien tiene a su cargo nada menos que la presidencia del Codicen de la ANEP es Robert Silva, que es un hombre que sale también de Ciudadanos. Y hay otras figuras que en otros lugares da responsabilidad. Entonces digo, no hay que entrar ahora en la especulación de lo que dicen las encuestas, el que marca más o el que marca menos. Ahora hay que trabajar y lograr que las cosas salgan bien. Sí, pero siendo un partido colorado inclusivo, que pide recuperar por ahí en la actividad concreta a un Bordaberri, que acepta a un Almagro, por ejemplo, que ahora dice que quiere ir al partido colorado. Yo decía hoy, conversando con alguien, que digo, Almagro toda la vida dijo que era de Nacional. Lo único que falta es que aparezca el candidato de Peñarola en la próxima elección. Bueno, cualquiera es, cualquier persona, cualquier ciudadano puede participar en la interna del partido colorado. Nosotros no tenemos requisitos previos, salvo la afiliación que puede hacerse en el momento. Uno va allí a la casa del partido, se afilia y ya puede ser candidato. Después veremos el lugar que la ciudadanía le asigna a cada uno. Bien, pero usted a priori no tendría... A priori ninguna puerta está cerrada. No, porque hay algunos que se han marcado bien distantes del interés de que se les afilie una figura como Almagro. Nosotros nunca opusimos obstáculos al ingreso de nadie. Ahora, por supuesto, usted me pregunta, yo lo votaría jamás. Pero que él pueda presentarse y comparecer, cosa que dudo muchísimo que llegue a hacer. Por supuesto que pueda hacerlo. Bien. Me gustaría que empiece a preguntar el panel, Alfredo. Sí, yo creo que lo de Talvi es una pseudonoticia. Me parece que en realidad todo el mundo sabía que Talvi ya había sido claro. Pero Uriarte, que podrá saber mucho de producción agropecuaria, pero de política sabe poco, pero lo ha demostrado varias veces. No sé por qué lo largó. Y Ojeda es una carambola a dos bandas. Él se perfila de esa manera. Ojeda viene con ganas, quiere y quiere. Y es una forma de decidir, de no reconocer liderazgos actuales y tanto seguirse perfilando. Bueno, me parece que lo de Talvi creo que estaba ya definido cuando se va. Eso me parece que era ya inamovible. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo se forman liderazgos nuevos? Porque el partido... Vos me decís, Ope, que aspirás a la segunda vuelta, pero hoy el Partido Colorado necesita liderazgos nuevos. Es decir, generar... El vallismo lo perdieron. Perdieron los líderes. ¿A dónde van? El vallismo no lo perdimos. Esa es afirmación tuya que es ofrendista. Sí, sí, claro. Que yo no comparto. La rechazo enfáticamente. Pero digo, más allá de eso, los futuros candidatos surgirán de esta acción de gobierno. La gente se va a mostrar. A algunos les irá bien, esperemos que a todos, pero es posible que a algunos les vaya mal. Los que hagan una buena gestión, se destaquen, se comuniquen bien con la opinión pública, bueno, esos serán los candidatos. Pero no es ahora que tenemos que fijarnos a ver quién es. Lo haremos dentro de un par de años, por lo menos. Para empezar a perfilar candidaturas. De liderazgo, si estoy hablando. Claro, por eso usted lo lleva a un escenario electoral, pero no necesariamente de liderazgo. Pero los liderazgos terminan en eso. Y los liderazgos también. En un partido que hoy por hoy no los tiene, digo, como liderazgos vigentes y de proyección, nadie discute la figura del doctor Sanguinetti, pero está en una etapa en la cual no se puede pensar en su proyección electoral futura. Exacto. Digo, un partido donde están por surgir las nuevas figuras, creo que tiene que dedicarse a trabajar y esperar que naturalmente sucedan las cosas. Yo creo que va a ser así. Que van a aparecer figuras que se van a destacar en la acción de gobierno. Nunca una mujer liderando el Partido de Colorado me mandan aquí por WhatsApp una mujer. Bueno. Bueno, tiene Carolina H. Sí, está Carolina H. Carmen Sanguinetti. El Partido de Colorado fue el primero que tuvo una mujer como secretario general. que fue Marta Montaner. Tenemos la mejor disposición. Otra vez, surgirán en la acción. Hoy está actuando Carmen Sanguinetti en el Senado, está Carolina H. en su Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos una diputada muy activa que María Eugenia Rosselló, hay mujeres jóvenes que están empujando, que se están manifestando, la militancia juvenil, va a haber elecciones juveniles donde van a aparecer unas cuantas, no tengo duda que van a aparecer y van a llamar la atención, tiempo al tiempo. Bien. ¿Van detrás de qué en el Partido de Colorado hoy? ¿Del vallismo? Bueno, nuestro enfoque, el de Ciudadanos, era restablecer la conexión con el vallismo originario. Talvi hablaba del liberalismo progresista y hablaba de liberalismo internacionalista, laico, etc. Yo creo que la raíz ideológica de nuestra colectividad, del vallismo, es indiscutible e inconfundible. El asunto es expresar eso en las actuales circunstancias que no son las mismas de principios del siglo XX. Y eso hay que asumirlo. Hay temas que hoy están y que a principios del siglo XX no estaban, como por ejemplo el cuidado del ambiente. No era una preocupación en 1900, hoy lo es. Y hay perspectivas, situaciones que han cambiado. Por ejemplo, el vallismo de principios del siglo XX era proteccionista, explícitamente. Yo creo que hoy no podemos serlo. Digo, ya en este mundo globalizado, en este país que forma parte del Mercosur, no tiene sentido hablar de proteccionismo en los términos en que se hablaba a principios del siglo XX. Es decir, hay cosas que cambian, cosas que son nuevas y cosas que se mantienen. Por ejemplo, en lo que se mantiene, yo creo que lo que caracteriza al vallismo, lo que lo singulariza y lo distingue, las demás fracciones y sectores que actuaban a principios del siglo XX, que eran todos demócratas, todos liberales, todos republicanos, de eso no había ninguna duda, tanto los colorados como los blancos. Había un denominador democrático común a todos. Pero el vallismo pone el énfasis en el tema de la justicia social. Vamos a cuidar a los que están peor, a los trabajadores, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, hasta a los animales. ¿Y qué pasó que terminó, de alguna manera, apropiándose de esa justicia social, el Frente Amplio, y de hecho evocando el vallismo? Entonces, ¿dónde está hoy el vallismo? Nosotros pensamos que sigue estando en el Partido Colorado. Lo que ocurrió fue que en determinado momento la base económica de la cual salían los recursos del Estado benefactor, esa base se resquebrajó. El país tuvo un cambio en su situación económica, perdió su inserción internacional, fue necesaria una reformulación, un replanteo, que llevó, por ejemplo, a decir, bueno, terminamos con la protección, vamos a abrir la economía. Eso tuvo un impacto social, que a nosotros nos costó muchísimo. El Frente Amplio mantuvo el viejo discurso y cuando llegó al gobierno tenía los recursos para hacer esas políticas que en las condiciones en las que habíamos gobernado nosotros no eran viables. Pero si usted tiene las hojas 600 dólares y tiene un montón de precios internacionales que le permiten al Estado una gran recaudación, puede hacer políticas sociales generosas. Claro, cuando después se le termina el ciclo alto de los precios y tiene que ir a contar con recursos ordinarios, se encuentra con que termina con un déficit del 5% del producto, que fue lo que le pasó al Frente Amplio, porque gastó como si fueran a durar los precios altos durante toda la historia y no, en algún momento se terminaron y todos aquellos gastos que se habían comprometido se tradujeron en un déficit como el que tenemos hoy. El asunto es cómo recreamos una base económica que le dé al Estado los fondos necesarios para hacer todas esas políticas con las que todos los uruguayos estamos de acuerdo. Todos queremos que haya más recursos para la educación, para la salud, para la vivienda, para la asistencia a los que la necesitan. El asunto es cómo generar esa base económica y cómo a medida que se va generando ir también haciendo la redistribución necesaria. Ese es el desafío. ¿Coincidís, Ale? Sí, a mí me da la sensación... Vuelvo al puntapié inicial que tiene que ver con... Con Talvi. Partido Colorado, Ciudadanos, Talvi, ¿verdad? Sobre eso me parece que lo primero que quiero decir es que yo no terminé de entender esta movida. Me dio la sensación que es una típica movida política que se hace buscando reafirmar lo que todo el mundo sabe cuál va a ser la respuesta. Como algo así, como una especie de... Necesitamos una vez más que Talvi nos diga no. Porque es obvio que iba a decir no, pero por una sencilla razón. No porque una persona no pueda cambiar de opinión. Ni siquiera, cito al expresidente Zaguinetti, porque en política estemos acostumbrados a ver cadáveres. De hecho, eso no ocurre, ¿verdad? En todo caso, me parece que a tan pocas semanas, en definitiva son eso, pocas semanas de la carta, muy pocas semanas de la carta. ¿Qué ha pasado? ¿Cuatro, tres meses? ¿No? ¿Junio? Es decir, pocas semanas. Que el ex canciller hubiese planteado cambiar esa posición, en todo caso hubiera hablado muy mal del propio ex canciller, ¿verdad? De una persona que no puede sostenerse de sus ideas ni siquiera unas pocas semanas. Me dio la impresión que esto de irle a pedir reafirmación de lo que había escrito pocas semanas antes, era con el objetivo más... A mí me da la sensación, estarás tú, Ope, para reafirmarlo o no, para armarnos entre nosotros como una especie de espaldarazo que Ciudadanos necesitaba, mirándose ustedes, entre ustedes, para ver cómo seguían para adelante. No obstante ello, a mí hay algo de la carta, porque él, según tengo entendido, según las manifestaciones de prensa y el propio comunicado emitido, se reafirma en lo escrito, ¿verdad? El economista Talvi. Y en la carta, lo recordé y ahora lo fui a buscar delegradamente, dice, seguiré sirviendo al país y a Ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto, liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público. Estas tres cosas significa que en algún lugar tenés que estar para hacer estas tres cosas. Eso, ¿quedó claro a través de qué instrumentos? En un momento se había hablado de una fundación. ¿Hay una herramienta para que eso se lleve a cabo? ¿O eso definitivamente salió de la carta y del proyecto Talvi en su vínculo con Ciudadanos? Diputado, ¿me lo puede responder después de la pausa? Cómo no, con mucho gusto. Bien, ya venimos.